Las actividades navideñas siguen su curso en nuestro municipio. Será el espectáculo El color de la Navidad, quien tome el relevo este 28 de diciembre a las 5 y media de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Un evento infantil dirigido a toda la familia, con un espectáculo donde la protagonista será la Navidad, sus personajes y la música. Por su parte, el 29 de diciembre, el Coro de la Jumoza estará en la Plaza de San Sebastián desde las 10 de la noche para ofrecer un recital bajo el título de Los Campanilleros en la Plazuela. Junto al portal de Belén iluminado en dicha plaza, este coro, que celebra sus 25 años, pondrá banda sonora a la Navidad Marchenera. El día 30, por su parte, la Plaza Ducal acogerá la tercera edición de la fiesta de las Precampanadas y Uvas Solidarias, que comenzará a las 6 y media de la tarde con música de DJs, Gran Nevada y la actuación de Capitán 80, para tomarnos las uvas a las 9 y media. Pues sí, tenemos una nueva actividad infantil que está dirigida no solamente a los niños, sino a todo el público. Allí en la Plaza del Ayuntamiento, un espectáculo del protagonista, la Navidad, los personajes de Navidad, la música. Bueno, y para echar una buena tarde allí en la Plaza del Ayuntamiento. Claro, el día 29 tendremos en la Plazuela de San Sebastián, en la Plaza de San Sebastián, que estará con su portal de Belén iluminado y con sus Reyes Magos, pues tendremos los campanilleros, los campanilleros de las Humosas, con los campanilleros en la Plazuela. Una actuación que tendrán allí por la noche para las personas que estén allí en la zona centro, porque se acerquen, que es más típico en Marchena que nuestros coros de campanilleros, pues el Ayuntamiento cuenta con ello para una actividad el jueves 29 en la Plazuela de San Sebastián. Los eventos de Navidad llegan a su fin en nuestra localidad con el comienzo del año. El día 1 y 2 de enero estará en la Plaza del Ayuntamiento el cartero real para recoger las cartas de los más pequeños de nuestro municipio. Ambos días el horario será de 5 de la tarde a 9. Ese mismo lunes 2 de enero a las 5 y media también en la Plaza del Consistorio habrá un taller de elaboración de galletas navideñas donde todos los niños que asistan aprenderán a realizar estos dulces para poder llevarse a casa sus creaciones. Por último, el miércoles 4 de enero a las 5 y media en la Plaza del Ayuntamiento tendrá lugar el espectáculo musical La Magia de la Navidad, donde los zones navideños y sus personajes contagiarán a los marcheneros del ambiente festivo propio de estas fechas. Bueno, comenzamos el nuevo año, como dices, y con nuevas actividades. En la Plaza del Ayuntamiento vamos a tener como novedad un taller de elaboración de galletas navideñas. A los niños les encanta la cocina, les encanta la cocina y hacer las galletitas, así que van a poder disfrutar en este taller muchísimo. Harán sus galletitas, la adornará cada uno como quiera y después se lo puede llevar a casa. Entonces vamos a acercar la cocina y la gastronomía navideña a los más pequeños. Y ya la última actividad la vamos a tener el miércoles 4 de enero, también allí en la Plaza del Ayuntamiento. Va a ser un espectáculo muy bonito, yo recomiendo que marquemos esta fecha porque es un espectáculo que merece la pena ver. Es también de la Navidad, se llama La Magia de la Navidad, con personajes de Navidad, músicos de Navidad. Y creo que vamos a pasar una tarde muy bonita y muy entretenida este 4 de enero.